Estamos con Mariel Alexander Bautista de San Cristóbal, ¿verdad? Firmado en el 2015 por el equipo de Los Rojos de Cincinnati, después del 2018 fue rankeado prospecto número 13 por el equipo de Los Rojos de Cincinnati, un hombre que siempre ha bateado sobre 300 en las menores. Sí, sí, y nada, muy contento y agradecido de estar, pertenecer a este equipo, el Liceo. Este año fue que no bateaste 300, ¿verdad? Sin embargo, surgió un poder en ti, dando más cuadrangulares. Oh, sí, sí, este año no hubo la consistencia de los años anteriores, pero hubo poder. Hubo poder. Sí. Y te robaste 60 bases. Oh, sí, sí. ¿60 bases? No, 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 no. Este año me robé 23 bases. 23 bases robadas. O sea, que te consideras, en cuanto a las herramientas, un outfield con las cinco herramientas. Poder ahora que resurgió, ¿verdad? Corrido de bases, buen brazo que tiene en el outfield también. Sí, sí, eso es lo que se proyecta en el equipo. Gracias a Dios y eso, que este año ellos me detallan como que tengo todas las herramientas. Mira Aristides Aquino, ¿eh? De repente como fue subido y entonces dando todos esos cuadrangulares. Oh, sí, ese es mi anhelo a seguir, ese es mi hermano, me aconseja mucho y hablamos siempre, él me llama y me aconseja y eso. ¿Y la selección con los tigres del Liceo? Eso es un sueño, porque mi familia todos son, mi familia todos son liceítas. ¿Es verdad? Sí. ¿Y tú también? Claro, y más ahora, desde siempre liceíta, hay un orgullo estar aquí en el Liceo. Y entonces con relación al promedio de bateo y hacer los ajustes para conectar más cuadrangulares, ¿te dijeron algo en la organización del equipo de los robos de Cincinnati? De nada, ellos me dijeron que eso pasa en pelota. Sí, sí. Que a este año parece que desarrollemos el poder que promedio, pero nada, lo cogemos el año que viene si yo quiero. Eso, eso, no te meta presión. No, no, eso se complementa el año que viene, si Dios quiere. Bien, felicidades por llegar al equipo de los tigres del Liceo y que sigas destacándote con el equipo de los rojos de Cincinnati y que llegues pronto a las grandes ligas. Gracias, un placer y estamos aquí, estamos en el tema. Gracias. Gracias. Gracias.